El señor Guaidó el próximo 19 de octubre va a cumplir mil noches acostándose con la idea de que es presidente encargado al lado de su esposa que se hace llamar Primera Dama. Hace un año usted nos dijo en este espacio que él podría pasar 10.000 días creyéndose presidente aunque dijo estar listo para ponerle los ganchos si así lo ordenara el Ministerio Público de la Justicia de Venezuela. Hace poco usted declaró que ya tiene listas las cotufas para con la Primera Combatiente disfrutar del momento en que Guaidó va a votar en las elecciones del 21 de noviembre. Esto quiere decir presidente, y me permito la lucubración y usted nos corrige, que los acuerdos de México incluyen la impunidad para Guaidó quienes le acompañaron en esa aventura de dualidad. Aquí no va a haber impunidad, ni en México, ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Aquí tiene que haber justicia. Justicia severa. Porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana, de la gente común, de la gente de pie. Mucho el daño con el robo de los activos de Citgo, de Monómero, con el secuestro y robo de más de 8.000 millones de dólares en las cuentas bancarias, con el secuestro y robo de más de 2.000 millones de dólares en el oro que está secuestrado en el Banco de Inglaterra, con las sanciones que ha prohibido la actividad económica de exportación y comercio libre para Venezuela. Es mucho el daño que han hecho. Y es mucho el daño que hicieron con los intentos de golpes de Estado aquí. Con la firma de un documento para invadir el país en la operación Gedeón, para asesinar a venezolanos expresamente colocados allí. Es mucho el daño. Habrá justicia. Puede ser que tarde, en los procesos históricos que estamos viviendo, pero yo sueño, si tú me preguntas, a mí en lo personal, yo sueño con el día que haya justicia y que todos estos bandidos y delincuentes paguen ante las leyes venezolanas a las que le han hecho el pueblo de Venezuela.